Un lugar sagrado donde se encontraban las Farsas Supremas y nuestros venerables abuelos. Se localiza en las orillas de México. Su nombre es Elwis H. Pau, Elwis H. Pau. Hoy conocido con el nombre del Cerro de la Estrella, en él se celebraba Wichmolpili, la atadura de aire, y el tonal Pauwiali, lo que solo podía ocurrir cada 52 años. Actualmente se conoce esta celebración con el nombre del Fuego Nuevo, Tochiumo Pauw. Elwis H. Tau Pauw fue uno de los centros rituales más significativos del México antiguo. Fue un santuario con templos, palacios, acueductos, jardines y relieves con ambientes paradisiacos. Las Cuevas, fueron las receptoras de la Fuerza Suprema, en múltiples formas. Ahí, se significaron los mitos cosmogónicos, y otras tantas liturgias, que apenas hoy, empezamos a entender. En el Wis H. Tau Pauw, al imponerse las creencias de los invasores, las prácticas fueron impuestas a nuestros venerables abuelos, con ciertas ceremonias y ciertas imágenes, que tenían alguna analogía a las que se efectuaban antes de la invasión. Con el Fuego Nuevo, se apagaban todas las luces del México Tenochtitlán, y entonces, esperaban la culminación de las Pleiades, o Siete Cabrillas. Señal de que nacería un nuevo sol. Encendían el Fuego Nuevo. Cada año, debió ser una especie de reminiscencia de este hecho. Comenzaba un nuevo ciclo, de 52 años. La última ceremonia del Fuego Nuevo, realizada por el Imperio Azteca, fue en 1507. En la actualidad, esta celebración del México Antiguo, fue adoptada por algunas religiones, y hasta la fecha, se realiza, de diferentes maneras, y en diferentes lugares. Reconozcamos las señales, de nuestros ancestros, en nuestra cultura actual. La Luz. Estábamos. T ortiz. La Luz. La Luz. La Luz. La Luz. La Luz. Gracias por ver el video.